Y esto es de Oaxaca, para el mundo, la pimposa, ASKIS Te esperé, en el lugar de costumbre, y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú, no llegaste a la cita, solamente mandaste una carta marcada de un beso Yo me vi, me quedé cansado, y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Y mira, que era la despedida, porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin duda, hoy, regresa a mi amor Música Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin duda, hoy, quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin duda, hoy, regresa a mi amor Muchísimas gracias Los Saskis y la Picosanares banda Para el mundo Eja, ya no tiene ningún sentido Eja, ya no tiene ningún sentido ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.